Vamos a grabar y esto, lo voy a dejar por allá, ya, espero que se vea lo mejor posible. Tenemos el siguiente problema, si se me fue a mandarles este enunciado, pero si quieren les sacan una fotito para que lo tengan por ahora, pero yo les voy a subir igual este documento, y el problema dice así, un dispositivo de cilindro y pistón en posición vertical contiene un gas a una presión de 100 kilopascales, el pistón tiene una masa de 10 kilogramos y un diámetro de 14 centímetros, debe incrementarse la presión del gas colocando pesas sobre el pistón, determine la presión atmosférica local y la masa de las pesas para duplicar la presión del gas al interior del cilindro, ya, entonces básicamente, voy a tratar de hacer un dibujo decente, ustedes tienen un cilindro con un pistón, cierto, este va a ser el pistón, y esto en un inicio se mantiene aquí la presión a 100 kilopascales y la masa del cilindro, o sea, del pistón, perdón, es 10 kilogramos y tiene un diámetro de 14 centímetros. Este problema apunta al equilibrio de fuerzas sabiendo que la presión, cierto, la presión es igual a una fuerza que uno aplica sobre una un área de manera transversal, ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que el gas que está dentro del pistón va a ejercer una fuerza, ¿por qué se me cambia la pantalla? Ustedes siguen viendo mi pantalla, cierto? Sí, profesor. Sí. A mí me aparece otra cosa, me molesta mucho, ya, voy a apagar esto. Listo. Básicamente, el gas que está dentro de este cilindro está ejerciendo una fuerza hacia arriba, ya, que la podemos calcular como presión partida en área, y acá, este pistón está ejerciendo una fuerza hacia abajo, cierto, por la masa, una fuerza peso, la voy a dibujar con otro color, una fuerza peso, cierto, y además, la presión atmosférica también está ejerciendo una fuerza peso sobre ese pistón, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es un equilibrio de fuerzas, igual a cero, cierto, o sea, la fuerza, la suma de fuerzas es igual a cero, es decir, la fuerza sobre el pistón, que va a ser la presión atmosférica, por el área del pistón, cierto, es una fuerza, más el peso del pistón, va a ser igual a la presión del gas, por el área del pistón. ¿Lo ven? Sí, sí, y la primera pregunta es, ¿ah? La consulta está reemplazando la fórmula de arriba, ¿cierto? Estoy haciendo igual, estoy igualando fuerzas. Ah, vaya. Y estoy calculando las fuerzas como, las fuerzas debido a la presión, como presión por área. ¿Sí? Igualando fuerzas o suma de fuerzas igual a cero, porque estamos asumiendo que esto está inmóvil. Ya, mi amor, vaya a botarla. Estamos asumiendo que esto está inmóvil, ¿cierto? En un cierto instante de tiempo. ¿Y por qué está inmóvil? Porque se igualan las fuerzas que impulsan este pistón hacia abajo con las fuerzas que impulsan el pistón hacia arriba. ¿Sí? Que eso es lo que está escrito acá. Las fuerzas hacia abajo son iguales a las fuerzas hacia arriba. ¿Sí? Estas van hacia abajo y estas van hacia arriba. Bien, entonces, la primera pregunta es, calcule la presión atmosférica local. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el área yo la puedo calcular fácilmente. La presión del gas es dato. El peso del pistón lo puedo calcular porque recuerden ustedes que el peso es, la fuerza de peso es una masa por la aceleración de gravedad, ¿cierto? Entonces, el peso del pistón lo puedo calcular. Y lo que tengo como incógnita solamente es la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo esa presión atmosférica? Despejando. Profe, entonces esa W vendría siendo el peso del pistón. Exacto. La fuerza peso del pistón. Ay, lo había confundido con el trabajo. Ya. Sí. Uno suele ocupar también el W para la fuerza peso. Nada, lo voy a dejar así. La presión atmosférica, entonces, va a ser igual a la presión del gas, menos el trabajo, el trabajo, en la fuerza peso del pistón, partido en área. ¿Cierto? ¿Está bien despejado? Y básicamente tenemos que calcular esa área porque no la tenemos. El área, el área de la sección transversal de un cilindro es el área de una circunferencia, ¿cierto? Entonces, eso es pi por D cuadrado cuartos, que es lo mismo que pi por R cuadrado, ¿ya? Y entonces, esto sería pi por D. El diámetro del pistón es 14 centímetros. Como recomendación, siempre tenemos que trabajar en metros, kilogramos y segundos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de esa nomenclatura, metros, kilogramos, segundos, aparecen los newton, aparecen los pascales de manera natural, ¿ya? Entonces, sería pi por el diámetro, que sería 14 centímetros, es decir, 0,14 metros al cuadrado partido de un 4. Y entonces, eso, no sé si ustedes lo pueden calcular. ¿Lo pudieron calcular? ¿Habrá alguien intentando calcularlo? Eso es tu propio. Ya. A mí me dio 1,54 por 10 elevado a menos 2 metros cuadrados. A mí me dio 1,54. Súper. Ya. Y entonces, la presión atmosférica sería igual a la presión del gas, que es 100 kilopascales, ¿cierto? Menos el peso del pistón. El peso del pistón es 10 kilogramos. Esa era la masa, ¿cierto? 10 kilogramos. Por la aceleración de gravedad, que uno siempre trabaja como 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Y kilogramos por metro partido en segundo cuadrado es newton, ¿cierto? Y esto nos va a quedar en newton partido en metros cuadrados. Voy a escribir al tiro acá. 1,54 por 10 elevado a menos 2 metros cuadrados. Y si ustedes se fijan, las unidades de esto es newton partido en metro cuadrado. Pero queremos sumarlo con un kilopascal. Y entonces tenemos que hacer el cambio de unidades donde tenemos que un kilopascal equivale a mil pascales. ¿Cierto? Y con eso se nos van todas las unidades de kilogramos metros cuadrados partido en... Todas las unidades de newton partido en metro cuadrado. ¿Cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que sumar es 100 kilopascales menos... 10 por 9,8 partido en 1,54 por 10 elevado a menos 2 por 1 partido en mil. Y eso les va a dar en kilopascales. Si es que lo pueden calcular. Profe, me dio 6,36 por 10 elevado a menos 4. ¿Qué te dio 6,36 por 10 elevado a menos 4? Todos los 100 kilopascales menos el 10 por 9,8 dividido por los de abajo... Calcula esto primero. Profe, primero hay que pasarlo, ¿sí, a pascales? Aquí lo que yo anoté acá es el peso que está en pascales y el cambio a kilopascales. Entonces yo les pido que calculen primero esa parte que está marcada en la ecuación. Y a mí eso que está ahí marcado me da 6,36 kilopascales. Y con eso la presión atmosférica me da 93,64 kilopascales, que espero esté similar, 93,6. Que era lo que tenía que dar. ¿Alguna duda? Profe. ¿Sí? ¿Podrías subir un poquito la pizarra? ¿Hasta dónde? Un poquito más arriba. Ahí. Ahí. Ya. Sí, quería saltar algo. Y ahora sí. Gracias. Súper. ¿Tienen alguna duda con esta primera parte? Eh, profe. Sí. Eh, ¿cuándo estás sacando el área del cilindro? Más abajito. Ah, no, no, ya ahí mismo. Aquí, sí. ¿Por qué lo dejó en 0,14 metros y no lo dejó como 14 metros como tal? Porque son 14 centímetros. Ah, no me había fijado. Vale. Ajá. Ahí está, 14 centímetros. ¿Profe? Sí. ¿Puede bajar a la última, por favor? Por supuesto. ¿La última parte del desarrollo? Ay, me fui muy abajo. Ahí. Ahí. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, ¿hay alguna duda con esta primera parte? Ay. Ya, yo no sé si esto afecta la calidad de lo que ustedes ven, pero estoy centrando un poco la pantalla en mi computador para que no se vean estas hinchas feas. Listo. Eh, bien. Ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes que yo puedo hacer la segunda parte? Donde dice, eh, calcule o determine la masa de las pesas para duplicar la presión del gas al interior del cilindro. Básicamente, voy a tener este cilindro, ¿cierto? Con un pistón. Y este pistón pesa, uy, qué feo. Este pistón pesa 10 kilogramos. 10 kilogramos y el diámetro sigue siendo eh 14 centímetros. Y ahora la presión aquí del gas, al interior del gas, tiene que ser 200 kilopascales. Quiero duplicarlo. Y eso, ¿cómo lo consigo? Eh, yo quiero hacer que la suma de fuerzas sobre ese pistón siga siendo cero, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a aumentar, voy a poner una pesa o unas pesas que van a tener una cierta masa, ¿cierto? Si ustedes se fijan, eh, las fuerzas que están actuando acá sigue siendo desde adentro del pistón, ¿cierto? Hay una presión por un área que se aplica hacia arriba, ¿cierto? Y, por otro lado, desde arriba hacia abajo, ¿qué fuerzas van a estar interactuando? La de la atmósfera. Ya. La del pistón. Fuerza de la atmósfera. Ya, más el peso del pistón, perfecto. Y las pesas. Sí, las pesas puestas. Perfecto. Y eso entonces, hacia abajo vamos a tener esas tres fuerzas, y hacia arriba tenemos la fuerza ejercida por la presión del gas, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto se resuelve muy similar al problema anterior, y tenemos que, eh, recuerden fuerza, recuerden, presión es una fuerza partido en un área, por lo tanto, la fuerza debido a una presión se calcula como una presión por un área, ¿ya? Entonces, vamos a tener hacia arriba la presión del gas, que esta es una presión absoluta, por el área, y hacia abajo vamos a tener la presión atmosférica por el área, más el peso del pistón, que sería la masa del pistón, por G, y más el peso de las pesas, que sería la masa de las pesas, por G, ¿cierto? Y entonces yo lo que voy a querer hacer es despejar esta masa, y me va a quedar masa de las pesas es igual a presión del gas por área menos la presión atmosférica por área menos la masa del pistón por G, y todo esto dividido en G. Sí, creo que está bien, bien anotado, y lo importante acá es que seamos consistentes con las unidades. Entonces, fíjense que esta presión del gas está en kilopascales, la presión atmosférica la acabamos de calcular en el apartado anterior y está en kilopascales, y la masa del pistón está en kilogramos, y sabemos que la definición de Pascal es Newton partido en metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a tener que hacer para poder sumar peras con peras es básicamente expresar estas presiones en pascales y no en kilopascales. Y básicamente eso va a ser, voy a tomar esta, que está en kilopascales, y yo quiero que esté en pascales, entonces voy a ocupar como el factor unitario de un kilopascal equivale a mil pascales. Entonces, básicamente, cuando haga el reemplazo voy a tener la presión del gas 200 kilopascales, ¿cierto? El área la calculé y es 1,54 por 10 elevado a menos 2 metros cuadrados. Estamos trabajando, voy a anotar las unidades. Esto es 200 kilopascales por el área, 1,54 por 10 elevado a menos 2 metros cuadrados, y todo esto dividido en G, que es 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Y dijimos que esto además lo íbamos a multiplicar por mil pascales partido en un kilopascal, ¿cierto? Entonces, se me van los kilopascales, y me queda pascal por metro cuadrado partido en metro segundo cuadrado. Claramente todavía, si yo veo eso, no sé si eso está en unidades de kilogramos. Voy a trabajar un poco más esas unidades. Voy a tomar solo las unidades, que esto va a ser metros cuadrados partido en metro por segundo cuadrado por pascal. Y yo sé que un pascal, eso es metro por segundo cuadrado, ¿sí? Yo sé que un pascal es newton partido en metro cuadrado, ¿cierto? Y un newton es un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado, eso es un newton, y partido en metro cuadrado. Y aquí tengo la unidad de pascal, ¿cierto? ¿Me siguen? ¿Aló? Sí, profesor, ¿se entiende? Súper. Y entonces, se me van los segundos cuadrados. Si se fijan, tengo un metro, dos metros, o sea, metros cuadrados que se me van con esto. Y entonces, si yo trabajo con esas unidades, lo que me va a dar acá, el resultado, está en kilogramos. ¿Sí? Porque fue la única unidad que sobrevivió. Y entonces, básicamente, lo que vamos a hacer, de hecho, podríamos hacer aquí una, podríamos hacer aquí una, ¿cómo se llama? Factorización. Hagamos la factorización. La masa de las pesas. Va a ser igual a, factor común, área partido en G. Área partido en G, factor D, la presión del gas. Menos la presión atmosférica. Menos la masa del pistón. Y ahora hacemos, entonces, el cambio de unidades. El área es 1,54 por 10, elevado a menos 2, partido en 9,8. Factor D, la presión del gas era 93,64 kilopascales. 93,64. Yo ya trabajé con las unidades y sé que tengo que multiplicar todo esto por mil al momento de... Perdón, esto no es así. La presión del gas es 200 kilopascales. Y la presión atmosférica es 93,64. Yo lo estoy anotando así solamente porque yo ya hice la evaluación de las unidades y esto tengo que multiplicarlo por mil. ¿Cierto? Y esto le resto la masa del pistón, que eran 10 kilogramos. Y entonces, este resultado me va a quedar en kilogramos. 54,54 por 10, elevado a menos 2. Yo estoy haciendo el cálculo y les ruego que ustedes también lo hagan. Por 200 menos 93.6. Ah, me equivoqué. Y eso lo multiplico por mil. Y le resto 10. Me queda 157,2. Ah, qué susto. Ya. Listo. Y el resultado es 157,2 kilogramos. Esa es la masa que tienen que tener las pesas para igualar esa... Para poder aumentar la presión al interior del gas en el doble. ¿Se entiende? Sí, profe, quedó claro. Súper. Esto es básicamente igualar fuerzas, que fue lo que hicimos acá. Fuerzas hacia abajo igual las fuerzas hacia arriba, que es lo mismo que sumar todas las fuerzas e igualarlas a cero. ¿Ya? Y recuerden que fuerza es igual a presión por área. ¿Sí? Bien. Con eso tenemos el primer problema. Y voy a... Gracias. 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 Gracias.